Hola amigos de Otaku Press, nuevamente sábado y tenemos el episodio 9 de Hanyo no Yashahime. Además ayer se estrenó el doblaje latino de la serie y pues voy a guardar todavía mis opiniones al respecto para otro vídeo, así que por mientras nos centraremos en el review como siempre cada semana del episodio de Hanyo no Yashahime. Como en anteriores ocasiones, esta vez tenemos otra vez personajes de Inuyasha que han aparecido tanto en el manga como en el anime y no sé si todos se dieron cuenta así que vamos a destacar justamente estas curiosidades y por supuesto los hechos más destacados de este capítulo. Entonces si quieren escuchar mi opinión recuerden continuar viendo este vídeo y también por supuesto suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y si les gusta el contenido que encuentran por acá recuerden que ofrecemos algunas ventajas exclusivas para los miembros del canal, pero bueno ahora sí comencemos. Para avanzar rápidamente con la trama y pasar después a las curiosidades lo que tenemos es una nueva misión para Moroja y las gemelas, esta vez tienen que ir a buscar a un demonio que está causando problemas y resulta que este es uno de los cuatro peligros. Afortunadamente conocen a alguien más que les ayuda un poco en esta batalla pero finalmente Compton escapa y no hay recompensa para las chicas. Ese es el resumen más rápido de la trama general pero ahora sí pasemos a las curiosidades y hechos destacados del episodio 9. En primer lugar tenemos a Compton y pues así conocemos al tercero de los cuatro peligros que son los sirvientes de Kirin Maru. Él asegura que no se compara con otros demonios del país y es algo curioso el tema de que quería un paisaje con ese árbol en específico que vemos y por eso es que destruye la fortaleza al inicio del episodio 9. También vemos que utiliza el caparazón del padre de Meifuku que es justamente parte de la familia de estos demonios que tienen caparazones muy muy resistentes pero aquí hablamos de cómo se relaciona esta historia nuevamente con Inu y Yasha. En realidad hemos visto anteriormente a Meiju que es el padre de Meifuku en el manga y en el anime de Inu y Yasha en el manga aparece por primera vez en el capítulo 400 hasta el 404 y según esta historia este demonio fue exterminado hace mucho por un monje pero luego lo reviven para robarle su caparazón. De hecho Inu y Yasha y Seishomaru están involucrados porque hay escenas donde aparecen ambos incluso una muy similar a la de las gemelas con este río. Por cierto la cuenta de twitter oficial de Hanyo no Yasha Hime ya nos había avisado días atrás que este demonio estaba relacionado con el manga de Inu y Yasha pero la pregunta es si es el mismo demonio porque en realidad ya estaba muerto. Por eso por allí creo que voy a ir apoyando la teoría de que ha habido alguna jugada con el tiempo y que estos demonios que van apareciendo no solo son fanservice para los fans de Inu y Yasha también tienen algo que ver con la trama real de Hanyo no Yasha Hime y creo que voy a hacer algún vídeo sobre esta idea del tiempo y es un tema que necesito darle un poco de más vueltas pero espérenlo por favor y los que siguen Otaku Press no solo por Hanyo no Yasha Hime sino también por Sakura Clear Card saben que estamos súper cabezones con el tema del tiempo así que las teorías locas nos invaden en este momento. Ahora regresando con Yasha Hime les decía que en el anime vemos que el asesino real de este yokai con caparazón es Konton este cuarto peligro y que esto ocurrió al menos 10 años atrás porque ese es el tiempo en el que Meifuku su hijo lo viene vigilando y aquí me voy a detener un ratito nada más porque no sé si vale la pena hacer una pequeña crítica a la historia como no hay manga realmente no sé si vamos muy rápido o si es que es algo forzado que las chicas sean tan poderosas obviamente sé que son un prodigio cada una pero supuestamente las bestias de Kirin Maru son súper mega poderosas y ya han sido derrotadas con poco esfuerzo por las princesas o mejor dicho con poco ingenio de parte de los yokai esta vez Konton se salvó y escapó pero no creo que llegue vivo al episodio 12 la verdad y pues eso quizás entonces definitivamente lo veremos de nuevo pero lo que más me genera duda es por qué no utilizó su figura real y por qué no tiene su perla arco iris o por lo menos hasta ahora no la vemos en teoría cada uno de los sirvientes de Kirin Maru debe tener una perla arco iris es acaso que su perla fue robada por Riku y esa quizás es la que este comerciante tiene guardada la verdad es que no estoy muy segura de esta idea pero si es así porque está tan tranquilo en su recinto y no se fue a recuperar su perla otra cosita interesante es que la pulga mioga nos cuenta más detalles sobre el poder que podría tener Konton así que definitivamente no es alguien débil por lo que vamos a ver qué tanta batalla les da a las chicas en los siguientes episodios pasando ahora con Meifuku el hijo de Meijou y ojalá que esté pronunciando bien nos dice que tiene 50 años aunque parece ser un niño y hace 10 años comenzó a seguir a Konton además piensa que necesita unos 100 años para poder tener un mejor caparazón aunque ya realmente es bastante poderoso él quiere enterrar dignamente a su padre por eso le pidió ayuda a las princesas al final lo logra después de deshacer el jutsu de Konton y recupera el caparazón y eso fue realmente emotivo así que esperemos que esta vez si dejen descansar por fin a su padre probablemente los Sinufans van a sentir un poco de emotividad y nostalgia al escuchar una historia como esta de un hijo que quiere vengar a su padre y con esto yo creo que justamente lo mejor de yasha jime es que si no vieron inu yasha no pasa nada porque igual van a disfrutar esta serie y ahora no quiero cerrar este análisis sin hablar de moroja y la parte emotiva que nos trae porque la vimos realmente triste estuvo sola no tiene amigas y considera sus primas como sus nakamas estoy segurísima de que setsuna y towa también le tienen cariñito de hecho lo vemos en cada escena de pelea cuando setsuna grita moroja o cuando se preocupa por su hermana pero fuera de eso lo que si me extrañó un poquito fue el comportamiento de towa porque ella es súper inocente pero esta vez pensó en una pequeña maldad con el tema este de la recompensa para luego tener un beneficio para ella misma y también para su hermana claro y bueno seguimos pensando en nuevas teorías de cómo fue criada moroja ya les di algunas ideas en los vídeos anteriores y se los voy a recomendar aquí abajito en la descripción además que aquí tenemos una similitud con la vida de su padre inu yasha porque como hanyo fue discriminado y ella siendo un cuarto yokai podría tener una situación similar por cierto también me dio mucha risa el insulto al parecer que quiso hacer moroja al decir tu madre es un humana cuando las gemelas saben que la madre de moroja es kagome o sea otra humana y ahora pasando con el episodio 10 tendremos a otros demonios que vimos antes en inu yasha y les confieso que no los recuerdo mucho porque en realidad tuvieron más protagonismo en el manga que en el anime y pues yo no me terminé de leer todo el manga así que voy a hacer mi tarea y esta semana voy a repasar un poco estos gemelos son ginka y kinka y aparecieron en inu yasha anteriormente y en teoría supuestamente ya estaban muertos a ellos los vimos desde el episodio 416 hasta el episodio 422 cuando te saiga absorbe el poder de kinka que está basado en el fuego en el anime todo fue un poco diferente pero lo curioso es que también estaba relacionado con este demonio de caparazón fuerte pero bueno eso lo vamos a explorar en el próximo vídeo además en el adelanto del episodio 10 vemos a una mujer que parece tener algún rencor un problema con sesho maru y probablemente va a querer aprovecharse de la situación y atacar a sus hijas la pregunta que yo me hago es si acaso ella es el cuarto peligro faltante y si tiene alguna perla arco iris según el resumen del episodio 10 ginka y kinka toman posesión de setsuna y towa pero también les roban sus perlas así que definitivamente aquí hay algo más importante y pues pueden dejar sus teorías aquí abajito yo creo que si bien no vamos a tener a sesho maru porque el actor de doblaje no ha sido citado para el capítulo 10 al menos tengamos la posibilidad de ver al amo bonito aunque sea en un flashback así que las apuestas están abiertas y hasta aquí acaba el vídeo les recuerdo por cierto que hay un sorteo vigente en el facebook de otaku press y también muy pronto tendré un par de sorteos mundiales para todos los suscriptores de youtube así que no se vayan de este vídeo sin suscribirse y activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias un recorrido por mi colección de sakura en vivo y mucho mucho más si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir otaku press nos vemos muy pronto